Miren, tratemos de ser lo más realista posible con las cosas que pueden o no suceder en Venezuela. Hay tres razones muy fuertes por las cuales Estados Unidos podría intervenir a Nicolás Maduro. Tres. Una es por la seguridad nacional. Ya lo sabemos, Irán, Rusia, China, etc. La segunda son los cargos que hay por la DEA. Son cargos fuertes. Generalmente este tipo de criminalidad se lleva a juicio. Siempre atrapan a los que están buscando. Se demoran, pero los atrapan. Ahí hay dos razones fuertes por las cuales Estados Unidos podría intervenir a Nicolás Maduro. La tercera, ¿cuál podría ser? Podría ser la llamada sorpresa de octubre. ¿Por qué? Porque Donald Trump tiene planificado algo para subir en las encuestas. Ya sea la vacuna, que ya la anunció, ya sea que se desprende de China, que también lo anunció, y podría realizar una pequeña acción militar contra Venezuela para liberarla. Pero tendría que ser exitosa. Entonces, si tomamos eso en consideración, existirían esas tres posibilidades. ¿Cuál es la más probable de todas? Es muy probable que sea por la llegada de los buques de Irán y porque Irán está entrando a Venezuela. Ya se sabe que hay tres buques nuevos que estarían llegando justo antes de las elecciones, o unas semanas antes, a Venezuela. Y serían buques iraníes. No de Grecia ni de otros. De Irán serían estos buques. Por supuesto, eso no es más que una especie de provocación que está realizando Irán en los momentos que Donald Trump quizás no podría actuar mucho. ¿Por qué? Porque está en plenas elecciones. Lo que él haga va a influenciar mucho en las encuestas. Así que Donald Trump podría o no podría actuar por eso. Pero tampoco podría dejarse. Se vería muy mal. De hecho, Estados Unidos y Donald Trump quedaron muy mal cuando llegaron los cinco buques a Venezuela. Nicolás Maduro se burló. Es por ello que en los siguientes cuatro buques, Estados Unidos los decomisó. Si esos buques van para Venezuela en este momento, como han dicho que van para allá, entonces todo esto sumado a la división de Capriles, que puede realizar y puede complicar algunas cosas, todo esto podría acelerar una acción militar de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Y eso es, por supuesto, una de las cosas que quisiéramos que sucediera. Y la manera más fácil para hacerlo, Estados Unidos, es como lo han hecho con el general iraní, que tienen que usar, por supuesto, una aeronave no tripulada y neutralizar el problema. Eso es lo que deben hacer. Quedarían como cuando se hace un golpe. No se sabe quién gobierna, no se sabe lo que está pasando. Entra ahí en ese momento Juan Guaidó y entra el Comando Sur. El Comando Sur sí lo ha dicho y lo repite cada vez que puede. Ellos están listos para el día siguiente de que Maduro salga de Miraflores. Y Juan Guaidó ahí. Y entonces, por supuesto, Estados Unidos le diría que él debe llamarlos para restaurar la democracia. ¿Tiene o no sentido esto? Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.